Hola amigos, hoy vamos a continuar hablando acerca del marketing estratégico y seguiremos profundizando en una de las características del mercado. Hablaremos sobre el nivel socioeconómico y para ello analizaremos una investigación realizada en el año 2013 acerca de los diferentes niveles socioeconómicos en Guatemala. Así que sin más, comenzamos. Cuando hablamos de nivel socioeconómico debemos entender que debemos de clasificar nuestro mercado de acuerdo al nivel de ingresos económicos o de acuerdo a sus pertenencias, de acuerdo a las características de sus casas, de acuerdo al número de aparatos eléctricos, en fin, esos indicadores nos muestran su nivel socioeconómico. Lo cual es muy importante para establecer cuál es ese precio, cuáles son las características de ese producto que le vamos a vender. Para ello podemos utilizar diversos estudios ya realizados. En otros países se pueden clasificar, por ejemplo, la clase A, la clase B, la clase C+, C-, D, E y F. Sin embargo, por ejemplo, hoy vamos a analizar un estudio realizado en el año 2013 en Guatemala, donde clasifica a las clases en nivel A, nivel B, C1, C2 y C3, y luego la clase T. El estudio fue realizado durante el primer semestre del año 2013 por el Comité Técnico de la Asociación de Agencias de Investigación de Mercados, el cual está integrado por ProDatos, que fue el coordinador del proyecto Unimer, Soporte Dícter y Neira y GSI. Fue promovido por la Unión Guatemala de Agencias de Publicidad, UGAP. Lo interesante del estudio es que aportó información bastante importante, por ejemplo, que el 1.8% de la población urbana del país pertenece al grupo socioeconómico alto, el 35.4% integra a la clase media y el 62.8% al nivel bajo. La investigación abarcó a los habitantes de las áreas urbanas del país, tanto la capital y el interior. Si bien refleja una realidad ya conocida de que más de la mitad de la población es de bajos ingresos, un tercio pertenece a la clase media y una ínfima parte integra el estrato más alto. Aporta un gran valor en este estudio. El estudio definió a las variables más sensibles para identificar el nivel social de los hogares y creó un nuevo modelo de clasificación basado en puntos. El resultado, aunque guarda una estrecha relación con los ingresos, también toma como criterio básico el estándar de vida de los hogares, es decir, se acerca tanto a su capacidad de gastar como a su disposición a gastar. En esta pirámide podemos observar los diferentes segmentos de mercado en Guatemala, específicamente en el área urbana. Podemos ver tanto a nivel de ingresos promedio al mes, así como el porcentaje que representa. Podemos observar entonces que la clase alta la definen tanto el segmento A y el segmento B. La clase media la define tanto la clase C1, C2 y C3. Y la clase baja la define, en este caso, el segmento D1 y D2. Podemos ver entonces que la clase alta representa el 1.8%, la clase media el 35.4% y la clase baja un 62.8%. Podemos observar además que la clase alta está formada por el segmento A que representa el 0.7%, el cual tiene más de 100.000 quetzales de ingreso promedio al mes. También la integra el segmento B que representa el 1.1%, generando ingresos de más de 61.200 quetzales al mes. En la clase media podemos ver que el segmento C1 representa el 5.9% y que se encuentran los que ganan más de 25.600 quetzales al mes. El segmento C2 que representa el 11.6% que generan ingresos de más de 17.500 quetzales al mes. Y el segmento C3 que representa el 17.9% y que genera ingresos de más de 11.900 quetzales al mes. Y por último podemos ver la clase baja, el cual dijimos que representa el 62.8%, el cual está integrado por D1 que representa el 50.7% que genera ingresos de más de 7.200 al mes. Y D2 que representa el 12.1% que genera más de 3.400 quetzales al mes. Entre los datos más interesantes del estudio se encontró que en el grupo D1, que es el penúltimo más bajo, el 76% de ese grupo posee automóvil y que el 34% de estos hogares acostumbran a comprar comida light. El 99% de la población urbana del país posee televisor. El 90% tiene cable y 8 de cada 10 familias posee computadora. Además, al 33% de las amas de casa guatemaltecas no le gusta cocinar o le gusta muy poco. Y el 52% de ellas es católica. Pero mientras baja el nivel socioeconómico, el porcentaje de evangélicos aumenta. También se encontró que el 17% de los jefes de hogar habla bien inglés. Y en la clase alta solo sube al 67%. El guatemalteco urbano come tortillas 6 días a la semana. 7 de cada 10 familias usan lavadoras de ropa. Y 4 de cada 10 tienen un perro. La quinta parte de los hogares es sostenida por el ingreso de la mujer. Y 1 de cada 4 amas de casa han hecho dieta en los últimos 6 meses. Y así, pues los perfiles de los guatemaltecos pueden ofrecer información bastante interesante para poder segmentar nuestro mercado. Pues bien amigos, puedes observar lo interesante de estos datos. Lo cual nos permite definir nuestra estrategia de mercado. Esa información nos da una idea acerca de cómo están integrados los niveles socioeconómicos en el área urbana de Guatemala. Que definitivamente eso define los gustos y preferencias de cada uno de ellos. Tanto en los productos a comprar, en la comida que van a consumir, en la ropa, etc. Y toda esa información puede ser utilizada para definir esa estrategia. Pues bien, si te gustó el video, recuerda darle like. No olvides visitar nuestras redes sociales. Soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!